Bueno, mi nombre es Ana María Gómez, tengo 21 años, soy estudiante de arquitectura de la Universidad Averiana y bueno, la verdad soy una persona que se preocupa mucho por el futuro, por el futuro de nuestra sociedad, por el futuro, digamos, más que todo enfocado también ambientalmente, ya que el aspecto ambiental es algo que es de demasiada importancia hoy en día, que yo pienso que no se le da la importancia que realmente tiene y también me preocupa mucho el futuro en cuanto a las relaciones sociales, en cuanto a los lazos que formamos en las comunidades, cómo interactuamos entre nosotros. ¿Qué introduciría en el mundo de hoy? ¿Qué introduciría, digamos, mejoras a la ciudad en cuanto a ser una ciudad más inclusiva, ser una ciudad para todos realmente? Y que esta ciudad también se adapte a estas relaciones sociales, como que pongas un granito de arena en cuanto a... o sea, para mejorar estos lazos y estas interacciones entre las personas. ¿Y qué protegería? ¿Qué protegería? Protegería la vida urbana, como estas relaciones que se dan en el espacio, tanto público como privado. Protegería también, pues digamos, ya en cuanto al ámbito ambiental, como conservar lo que ya tenemos y lograr generar como algo para que esto como que no recaiga, no las personas como que tengan la mentalidad de que ay, no, así ya es un problema, entonces dejémoslo así, sino que haya como un impulso para que esto mejore y para que no se quede ahí. ¿Y eliminar? Eliminar el individualismo, digamos, las ciudades que... o bueno, las personas que... porque todo comienza por nosotros, por las personas. Entonces, como que las personas se interesen por todos, por toda la sociedad, que no sean solo por ellos mismos, porque esto es... o sea, por eso es que la sociedad tiene problemas hoy en día. Entonces, entidad. ¡Mmm! 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 Gracias.